Hola, bienvenidos a todos, a todas. Vamos a dar inicio a Territorios en Disputa, una conversación entre Enriquera Mírez, artista, y Ariadna Ramonetti, curadora. Bueno, esta charla hace parte de Manual de Respuestas Incorrectas, una sesión de Quehaceres, programa público de prácticas de investigaciones artísticas del Museo Amparo, que hemos pensado para acompañarlos durante esta contingencia. Pensamos que desde hace un par de meses estamos en un viaje móvil. La voz ahora se ejerce diario, y al ejercerla se convierte en una sorta de espacio inmaterial que nos mantiene unidos, un territorio de la palabra que actualmente media entre nosotros y el afuera. En este campo se está gestando un cambio. Sutiles deslices hacen intuir un pasaje de significado de algunas palabras. Enteros campos semánticos son enrolados para metaforizar la situación. Mientras algunos términos capitanean el discurso político, otros se empujan a lecturas emotivas. Estamos cruzando una fase en la cual las palabras, los tiempos, los espacios están en constante modificación, así como la concepción de nuestros cuerpos, de las formas de estar juntos y de poner en común. Cuidar de nosotros y de los otros en este momento ha puesto en discusión el sistema en el cual vivíamos y el cual dedicábamos todos nuestros esfuerzos. Estamos descubriendo, juntos, aunque a la distancia, la incertidumbre. Al desarticularse de muchos aspectos de nuestra vida anterior, nos dimos cuenta, también, que esta incertidumbre es probablemente, y desde antes de la pandemia, la casa en la cual habitamos. Este territorio, en el cual ahora avanzamos a ciega, el territorio de la incertidumbre, nos ofrece la posibilidad de poner al centro de la discusión la vulnerabilidad, la liminalidad, de pensar el uso de nuestros cuerpos y nuestro concepto de colectividad. Por eso, organizamos Manual de Respuestas Incorrectas, como una serie de diálogos para poner en común la voz con artistas, teóricos, activistas, ciudadanos, cuyas prácticas han pensado formas nuevas de vivir nuestras vidas, nuestras prácticas, nuestros cuerpos, nuestras economías. Así que hoy damos la bienvenida otra vez a Enrique y Ariadna, que nos acompañarán y desde sus prácticas nos hablarán del tema del territorio. El territorio que está allá afuera, el territorio que está en resistencia en distintos aspectos y que también, pues, ahora se puede pensar desde adentro. O sea, cómo vamos reformulando el espacio de adentro, qué va cambiando del espacio público. Vamos a empezar con una, pidiendo a Enrique y a Ariadna que nos hagan el favor de presentarse, de contarnos sus experiencias de investigación y de práctica en distintos territorios. Gracias y bienvenidos otra vez. Le damos la palabra a Ariadna. Hola, muchas gracias. Hola a todos los que nos están viendo y escuchando el día de hoy, en estos días tan complicados de pandemia. Mi nombre es Ariadna Ramonetti. Soy, o sea, nunca me gusta decir qué soy, pero lo que hacemos no nos define necesariamente como personas. Pero bueno, me dedico, entre otras cosas, a la curaduría, a la gestión de proyectos culturales, a la edición de autopublicaciones y a la docencia. Hace unos cuatro años tuve la posibilidad de iniciar un doctorado en antropología social y decidí trabajar con un conflicto territorial que en ese momento se estaba suscitando de manera muy violenta y que estaba siendo poco documentado. Este conflicto era la resistencia de los campesinos de San Salvador Atenco en contra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que, como saben ustedes, se canceló mediante una consulta pública hace ya un poco más de un año, o casi dos años, de hecho. Bueno, y bueno, pues el proceso que yo llevé a cabo con esta comunidad, que además, bueno, mediáticamente ha sido muy conocida en México porque no solamente comienza su proceso de resistencia a partir del anuncio del nuevo aeropuerto en septiembre del 2014, sino que es un proceso que comienza realmente con el primer intento de emplazamiento de aeroportuario en el 2001. El sitio elegido por los diferentes gobiernos a lo largo de estos 20 años ha sido siempre el remanente de cuenca llamado Lago de Texcoco. Este remanente, este último espacio, este último reducto de la cuenca de México, en donde finalmente está emplazada esta ciudad, configura una serie de posibilidades espaciales muy complejas. Por un lado, está el asunto con la reproducción ampliada del capital, que siempre ha visto estas tierras, estos espacios, como algo que debe de ponerse en circulación y que debe ponerse prácticamente en venta para volver activas estas tierras que, a ojos de los diversos gobiernos federales, siempre han estado inactivas. Por otra parte, está el uso cotidiano, afectivo, que los propios habitantes de esta región del Estado de México, que es al oriente de la ciudad, le han dado a estos espacios comunales de alguna manera. Entonces, cuando comienza realmente en forma el emplazamiento del aeropuerto, pues a mí me llama la atención este conflicto, me llama la atención, porque además yo fui a hacer trabajo de campo, yo fui, a mí me enseñaron a hacer trabajo de campo en esa región, dentro del programa doctoral que estaba siguiendo, y por supuesto que me llamó la atención casi de manera inmediata este conflicto, porque además tuve la oportunidad de conocer este espacio dos meses antes que el gobierno de Enrique Peña Nieto anunciara el emplazamiento aeropuerto. Entonces, la parte de acompañamiento que decido hacer con esta organización social, pues empieza muy poco a poco, empiecen intentos míos fallidos en muchas ocasiones, de intentar acercarme a esta organización social de diversas maneras. Finalmente lo consigo a finales del 2015, y en 2016, mudo una parte de mi vida a las inmediaciones de este sitio, y comienzo a acompañarlos, un proceso de acompañamiento, un poco parecido a lo mejor a como yo observaba en ese entonces la curaduría, también como una especie de proceso de acompañamiento con los artistas que me había tocado trabajar hasta ese momento, ¿no? Nunca me había tocado acompañar a una organización social, nunca lo había definido como una intención o interés en mi vida, pero bueno, pues decidí hacerlo, y a partir de este acompañamiento es que logro caminar en el lecho del lago de Texcoco. Como la mayoría de ustedes saben, es un lago que se ha ido desecando a lo largo del tiempo, pero que emerge en la temporada de lluvias. Entonces va formando una serie de lagos interiores, de charcas, de pequeños espacios que siguen en uso, ¿no? Que siguen para uso agrícola, que siguen para uso de recolección de una serie de alimentos que estos remanentes de cuenca todavía producían en ese entonces. Y tengo la oportunidad de caminar por el lago de Texcoco más o menos unos tres kilómetros hacia el poniente. Fui de las poquísimas personas que no trabajaba en las obras del aeropuerto y que no habitaba de manera permanente en el pueblo de San Salvador Atenco, que tuvo la oportunidad de hacer este cruce, esta caminata o esta serie de caminatas, antes de que la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, el Ejército Mexicano, emplazara el muro perimetral del aeropuerto. Este muro, pues, precisamente tenía la función, o tiene la función todavía porque se encuentra todavía en sitio, de alguna manera contener posibles ataques que puedan venir del exterior de este muro, obviamente resguardar las obras aeroportuarias y resguardar lo que en términos simbólicos estaba buscando argumentar el gobierno de Enrique Peña Nieto en ese entonces, concibiendo el espacio del interior del aeropuerto como el sitio del progreso y de la modernidad y argumentando que todo lo que estaba alrededor de ello, que no quería el aeropuerto en ese sitio, era el espacio del atraso y el espacio de la violencia. Estas caminatas y estas reflexiones y estos procesos de acompañamiento con esta organización me llevaron a, por el camino de la autopublicación y la autoedición, a presentar, sacar una publicación propia que se llama Islario, Agua, Tierra y Territorios, que lo que busca es reflexionar precisamente sobre estos procesos de desplazamiento, despojo de comunidades, no porque en México no exista esta clase de reflexiones, todo lo contrario, desde el ámbito académico hay muchísimas reflexiones al respecto, pero la mayoría de ellas se enfocan en casos como la minería, que es todo un problema social en este país, tanto la minería legal como la ilegal, pero pocos se enfocaban desde la perspectiva del Estado, del poder del Estado. Y en el caso mexicano, a diferencia de otras regiones de América Latina, es el Estado mexicano el que despoja a sus ciudadanos para poder emplazar sobre todo, antes que cualquier otra cosa, obras de infraestructura. Entonces, bueno, pues esos son muy grandes rasgos, el camino que tomó mi investigación, el camino que tomó esta revista que les comento, está en línea también, Islario.org, y que también, bueno, conversando con Enrique y con Nina, teníamos en común el asunto del muro, el muro en términos simbólicos, el muro en términos espaciales, fácticos, concretos, y que creo que va a dar pie también para tener una muy bonita charla hoy. Eso espero. Perdón, ya me alargué mucho. Enrique, te quiero ceder la palabra, por favor. Yo soy chileno, y que la relación con el territorio en Chile, también hay una relación política y poética muy fuerte, porque de alguna forma nosotros nacimos, digamos, encerrados entre la montaña y el mar. Puede ser una relación muy, que puede ser muy bonita, muy idílica, pero también muy oscura, en ese sentido. Y Chile, como también lo tiene México, y como lo tienen muchos países de Latinoamérica, tienen una historia política muy oscura con el tema del territorio. Pensando, por ejemplo, en el mar, en la operación Cóndor, que se realizó en Chile, en Argentina, y en otros lugares. Y como yo decía, que no sé si se escuchó, yo vengo del mundo, yo soy cineasta, artista visual, vengo del mundo del documental, sobre todo. Entonces, mi trabajo también es un trabajo que es, mi mecanismo de trabajo es de alguna forma de construir comunidad, de cierta forma. Entonces, eso me hace mucho sentido a lo que cuenta Arianna con el proyecto del aeropuerto. En general, mi trabajo y mi relación, principalmente quisiera, por ejemplo, pensar en un film que realicé el 2012, que se llama Cruzar un Muro, que fue realizado en un lugar que se llama la Laguna de Aculeo, en Chile, que está aproximadamente a unos 100 kilómetros de Santiago, de la capital. Esa es una laguna que exactamente hoy día se cumple en dos años que dejó de existir, se secó. Ya no es una laguna, es un valle. dejando aproximadamente a 3.000 personas sin trabajo. Era un sistema económico rural que, bueno, mantenía aproximadamente a 3.000 personas, a muchísimas familias. Y eso pasa también porque Chile, el derecho de agua en Chile, Chile es uno de los pocos países que ha privatizado sus derechos de agua en donde el agua no es de nosotros. Entonces, los recursos hídricos de Chile, los recursos hídricos que Chile consume, que Chile utiliza para la agricultura, son aproximadamente del 85% del agua, lo cual es enorme. Pensamos, por ejemplo, en las paltas, no sé cómo lo dicen en México, el avocado, aguacate, que consume enormemente muchísima agua. Entonces, gracias a eso y por culpa de eso y también de la gran sequía que vive Chile, ese lago, por ejemplo, hoy día ya no existe, es parte de un recuerdo. Y esa relación también viene desde muy niño porque yo, en ese lago yo aprendí a navegar, por ejemplo, porque yo vengo de una familia, entre comillas, de marino, mi padre es un constructor de velas de barco. Entonces, la relación con el agua también viene desde muy pequeño. Eso. ¿Puedes contarnos, Enrique, un poquito más precisamente qué sucede en este video? ¿Puedes evocar la imagen que es muy incisiva, y que precisamente tiene lugar en este lago que luego ayer nos estabas contando que se disecó y que, pues, algo está sucediendo en tu video en este lago. ¿No? Sí, es un film muy corto que dura cinco minutos en donde está construido con una sola cámara, entonces, básicamente, lo que vemos es como una sala de espera que podría ser una oficina de migración y que, para mí, lo era, era una oficina de migración en donde vemos una puerta, un cuadro, una oficina bastante mal decorada como en general son las oficinas frías, digamos, de gobierno o de Estado, en donde se ven tres personas, digamos, y esta cámara tiene una cierta extrañeza porque la imagen se mueve, se mueve de una forma un poco errónea, lo cual uno al principio piensa que quizás está un poco mal filmado, que podría ser así, en realidad. y luego esta cámara se va abriendo poco a poco y vamos descubriendo que esta sala de espera en realidad es una balsa que flota en medio de este gran lago que está, digamos, lleno de montañas, que de alguna manera eso me interesaba mucho porque esta balsa tiene un muro que es, digamos, la escenografía. Entonces cuando los personajes abren esta puerta se encuentran nuevamente con un muro que es la montaña en este caso, que es básicamente la relación que yo hablaba de la relación que tenemos los chilenos quizás con el territorio que es esta relación de un muro por un lado y el mar por el otro. Entonces lo que vemos es esta oficina que flota y nos damos cuenta de que en realidad podría ser una casa o podría ser un olubutar que podría estar quizás en cualquier territorio. No sé si más o menos se alcanza a hacer la idea del libro. Sí, la imagen es increíble. Luego podemos compartir tu sitio para que puedan ver la obra. Y, bueno, perdón, me parece un tema interesante. Curiosamente también un proyecto que está ahora Rafael Ortega haciendo en las redes y en la página del Museo de Amparo se llama precisamente Sala de Espera, ¿no? Y define este periodo que estamos viviendo como una gigante sala de espera, ¿no? Hacia algo que quizás cambie o quizás no, o bueno, quizás se reordene, ¿no? Más bien. Bueno, total que me parece que ambos, pues, y justamente Ariadna estaba dando pauta a esto, mencionaron la cuestión del muro, ¿no? Y creo que la cuestión del muro ahí es algo importante, es importante desde la idea de pensar el espacio físico y es importante pensando el espacio también virtual que estamos viviendo, ¿no? Creo que estamos enfrente a un proceso en el cual todos los dispositivos de fronterización, de separación, pues, son muy agudizados en esta contingencia. Por eso, a veces pienso que están más bien reordenando ciertas cosas que se estaban saliendo. No sé ustedes si pudieran ahondar un poco sobre esta idea del límite de la frontera, del muro, ¿no? Cómo la están viviendo, cómo la han pensado en sus prácticas pasadas y ahora. ¿Quieres comenzar? Gracias. Pues yo, por ejemplo, la he estado pensando, la he estado abordando a lo largo de diversos textos, fragmentos también de esa misma tesis que nos comentabas un rato, al muro como una línea de pensamiento abismal en los términos en los que o aventura de Sousa Santos en su texto Descolonizar el saber lo aborda, que es una especie de sistema de distinciones visibles e invisibles, ¿no? En ocasiones esa línea de pensamiento abismal es imaginaria o metafórica y en otras ocasiones es física, como el caso del muro del aeropuerto, ¿no? Y está producida, bueno, básicamente por el pensamiento occidental dicotómico que, bueno, suele dividir experiencias y saberes de la realidad social en dos todo el tiempo, ¿no? Por un lado, tenemos una realidad que es hegemónica, que se encuentra, donde se encuentra el adentro de esa línea de lo que es útil, de lo que es inteligible, de lo que está normado por otro lado y de lo que apela sobre todo a la razón y otra es completamente lo opuesto, ¿no? Es esa división tan radical que lo que se encuentra fuera de esa línea pues se suele producir como no existente, ¿no? como invisible o suele ser invisibilizado en donde esos que quedan afuera o eso que está afuera de esa línea de pensamiento abismal que comúnmente es lo que podemos llamar subalterno o lo que podemos llamar marginal nunca tiene una copresencia dentro y fuera de esa línea y creo que eso es algo que podríamos pensar en aplicar de alguna manera en prácticamente todos estos muros divisorios que las fronteras emplazan para separarnos, ¿no? Desde un caso tan pequeño y tan localizado, ¿no? Y además históricamente localizado en un lugar tan complejo como es el centro de México a la frontera más grande del mundo, ¿no? Que es la de Estados Unidos con México. Y creo que esa línea abismal no solamente acude a la lógica o al pensamiento lógico de decir bueno, pues claro, un muro se para, un muro divide, ¿no? No es solamente eso, creo que es algo que posee una complejidad y una profundidad sobre todo para quienes lo viven en carne propia, ¿no? A veces a mí me queda la duda si los textos académicos o incluso si el arte consiguen dar cuenta, las artes visuales consiguen dar cuenta o no de esa profundidad, de esas líneas que también atraviesan a las personas cuando se encuentran en procesos de dislocación, de separación física y simbólica. Sí, yo quisiera quizás pensando en lo que dice Arianna, hay algo que me interesa mucho que es si realmente el arte puede hacer algo con eso, porque ¿cuál podría ser el sentido real del arte en ese lugar? Tengo varias ideas sueltas, pero quisiera intentar ordenarlas. Es una cosa en la cual yo quisiera explicar a mí como artista, para mí como artista o el trabajo artístico que yo intento hacer o el trabajo de arte que a mí me interesa, es un trabajo en general en que existe un mecanismo de trabajo, pero el arte no puede responder no puede dar respuestas a nada. El arte puede construir comunidad, puede construir preguntas, pero me parece que el arte es de alguna forma incapaz de dar respuestas a algo, respuestas claras. El arte más bien es como básicamente abrir una ventana en ese muro. Y ahí yo quisiera me hace pensar en algo, por ejemplo, nosotros estamos hablando por un sistema que es un muro ya, Zoom. Tenemos un sistema que es Zoom y que nosotros al activar Zoom y al firmar el pequeño autorización que al inscribirnos en Zoom estamos dándole a este muro virtual muchísima información y ahí toda esa información está siendo y será utilizada, quizás no ahora, pero posiblemente mañana, todo lo que nosotros hablemos aquí de alguna forma está siendo guardado. Por ejemplo, los libros que están detrás de Ariana, bueno, mañana Zoom puede saber qué es lo que le interesa leer a Ariana. Y claro, por supuesto, entonces eso ya también es un muro, o sea, nosotros vamos a estar siempre detrás de muros de alguna forma y ahí yo me acuerdo cuando estudiaba arte y hubo un profesor de arte que me dijo algo que me hizo mucho sentido y que nunca me voy a olvidar que me decía hablaba me parece de la línea de la línea recta y finalmente él me decía piensa en realidad si tú piensas en un muro o en una línea recta en el horizonte en realidad lo que ves es una ilusión porque en el mundo no hay ninguna línea recta porque el mundo es redondo entonces lo que nosotros vemos es una ilusión todo eso que parece recto es una ilusión entonces yo quisiera pensar en este muro existen muros que son reales y que en donde el arte a mí me parece que puede construir preguntas que puede intentar abrir una ventana en ese muro pero no sé si es siempre capaz de responder a las preguntas en torno a esos muros lo que quiero llegar es que el arte es un mecanismo de trabajo es un mecanismo de persistencia es una por decirlo así una gota en un mar de agua que se transforma finalmente en una lluvia y es un mecanismo de persistencia y de insistencia gigante que puede ser muy poderoso sí me parece muy interesante estos que están diciendo que están diciendo sobre pues esto o sea que en realidad además de un momento en el cual hay que preocuparse por lo que anda sucediendo afuera porque siguen los problemas que estaban antes y hasta se van aludizando porque obviamente esta situación nos pone en una vulnerabilidad mayor física pero también económica y bueno en muchos aspectos y obviamente por ejemplo pues situaciones como la de los migrantes migrantes en muchas situaciones ya de por sí vulnerables pues en realidad se ven solo empeoradas y pues fruto de una de una especulación y de esto pues todos los días desafortunadamente estamos leyendo en los periódicos pero bueno me parece que es muy interesante también lo que andan diciendo sobre cómo se va reformulando el espacio público o sea qué es ahora el espacio público lo que tú estabas diciendo y teníamos como una risa un poco amarga que efectivamente estamos en un grandísimo dispositivo de vigilancia y de desdibujo de cuál es nuestro espacio privado y cuál es nuestro espacio público cuáles son las actividades diputadas al afuera y cuáles son las que ahora debemos de también cumplir en la casa me parece que el arte pues también pueda incidir sobre esto sobre pensar pues estos espacios públicos y pensar cómo confundir por allá y crear colectividades pero más precisamente creo que es interesante pensar precisamente escuchar de ustedes qué piensan sobre esta cuestión de cómo se va reconfigurando el espacio público también el espacio público físico que ahora es vigilado es impedido es obstaculizado y bueno pasa por distintos procesos que creo se vean en Monterrey se vean en Bruselas se vean en Puebla y en muchos otros lados y también quería invitarlos a pensar un poco la idea de la distancia otra obra tuya que a mí me interesa mucho pues es la obra de Océano en la cual hay un plano secuencia larguísimo de un viaje transatlántico desde Chile hasta Europa que si no me acuerdo mal dura 28 días o algo por ahí 25 días y bueno que precisamente retoma según yo el peso de esta distancia que realmente pues en este momento estamos como en un momento paradójico por ciertos lados nos parece que esta distancia no exista si por otro si se presenta todo el peso de la distancia física de nuestros cuerpos no sé qué piensen de esto si bueno voy a tomar la palabra pensando agarrando el proyecto Océano si el proyecto Océano un poco para explicarlo rápidamente es un plano secuencia sin cortes que retrasa la duración exacta de un barco que transporta básicamente fruta un barco ruso con tripulación ucraniana que transporta fruta chilena con una calcomanía cada fruta tiene una calcomanía con la bandera de Estados Unidos y que la lleva hasta el norte de Francia en Dalkerk esos son 25 días de viaje y básicamente este plano secuencia filma digamos la travesía de América a Europa por completo y el film dura el viaje exacto del barco 25 días y algunas horas y algunos minutos claro en ese viaje nuevamente volvemos como a una idea yo tenía una idea de una imagen imposible que también está como esta idea de la línea recta que en realidad una línea recta no es recta sino que es curva esta imagen también es una imagen curva que parece recta y que también el tema de la distancia finalmente está muy marcado en este caso pensando en este video en términos como de la temporalidad del clima porque dio parte en verano y llegamos en invierno entonces básicamente yo creo que nadie ha visto el video completo en todo caso pero básicamente si nosotros volvemos al lugar de exposición podemos ir viendo este cambio pero este cambio no era solamente por hacer un cuadro bonito donde aparezca la naturaleza y la veamos como cambia sino que también tenía todo el tema justamente del tema económico de hoy en día cuánto vale comer una manzana chilena aquí en Bruselas qué es lo que tiene que pasar toda esa manzana para poder llegar aquí cuánto contamina esa manzana hoy en día hay muchos inventos que está haciendo Google por ejemplo lo que está haciendo es en base a algunos satélites están buscando barcos que contaminan mucho y se comunican digamos con el armador del barco y te dicen cuánto contamina pero básicamente por ejemplo por poner un ejemplo el barco que yo tomé cambiaba el diésel que utiliza vale aproximadamente unos 10.000 dólares por día pero al llegar a Balboa que es el puerto que está en Panamá antes de cruzar el canal de Panamá ese barco cambia todo el petróleo que tiene adentro y por qué lo cambia porque la ley en el mar pacífico en Sudamérica o en Centroamérica es muy diferente a las leyes en Europa entonces aquí utilizan aquí digo yo en en América del Sur utilizan un petróleo que es mucho más barato y que contamina muchísimo más y luego al atravesar cambian ese petróleo por un petróleo mucho más caro y que contamina mucho menos entonces de alguna forma todo como el tema económico también pasa por el tema de la distancia solo que se va perdiendo pero todo eso finalmente para mí estaba en una manzana cuánto tiene que pasar esa manzana que además tiene una calcomanía de Estados Unidos porque esa manzana nunca ha pasado por los Estados Unidos cuánto tiene que pasar esa manzana para que yo me la coma está bien interesante lo que lo que estás comentando Enrique y si me pongo a pensar en esta digamos política de los desplazamientos que como agentes del arte también nosotros llevamos a cabo ¿no? los sistemas de residencias todos los programas de residencias de artistas por ejemplo todos los las maneras de transportar obra de arte de un lado a otro del mundo toda la industria detrás de que está atrás de la venta de una pieza en una galería nacional o internacional como sea conlleva una huella de carbono de combustibles fósiles muy grande que yo no sé si la estamos pensando desde desde América Latina como tal yo sí le doy otras reflexiones en otras regiones del mundo de esto que le llamamos el norte global en donde pues si hay una especie hay un vejo ahí también como de culpa burguesa en el asunto de por Dios pero cuánto cuánto es que estamos contaminando en estos desplazamientos ¿no? pero bueno más allá de rasgarnos las vestiduras al respecto es pensarnos como comunidad artística o como gente del arte al menos no sé a mí también el término me choca pero ¿cómo podemos llevar a cabo esas pequeñas ventanas que tú estabas diciendo que eran las piezas o ciertas obras o ciertas reflexiones que los artistas pueden llevar a cabo con un con un consumo energético mucho más mesurado y mucho más más que más mesurado porque a veces las obras requieren ciertas condiciones de exhibición ¿no? ciertos complejos expositivos o dispositivos para evitar un cubo blanco en el lado de un cubo blanco ¿no? pero ¿cómo desde nuestra propia práctica podemos dejar menos huella de carbono podemos estar un poco más en sintonía con los cambios drásticos medioambientales que nos tienen a temperaturas drásticas y de un día para otro por ejemplo acá en Monterrey o sea ayer estábamos a 32 grados y ahorita estamos a 20 o sea todas esas cosas son cuestiones que tienen que ver con el cambio climático que no sé qué tan conscientes estamos nosotros de que estamos conyugando a eso también sin rasgarnos por supuesto las vestigmas que es lo que estaba comentando hace un momento sí yo creo que bueno espero que todo esto que está pasando sirva para tener una toma de conciencia yo pienso que va a tomar un poco de tiempo pero mientras nosotros los seres humanos no veamos grandes desastres creo que nos cuesta mucho darnos cuenta de lo que le hacemos a la tierra realmente o sea si no vemos un iceberg cayendo nos cuesta mucho entender lo que hemos construido como sociedad como humanidad lo que le hacemos al planeta y por ejemplo pensando en el arte yo sé esa es una cuestión que yo me lo pregunto mucho y yo ahora he pensado sin querer ser quizás egoísta porque los artistas tenemos que muchas veces viajamos mucho justamente porque para poder mostrar nuestro trabajo pero pienso que hay que también pensar en un tema mucho más local como en vez de invitar a artistas que vienen del otro lado del mundo quizás pensar en que también tenemos grandes artistas que están al lado del museo entonces pienso que también en vez de mirar pensando en la distancia justamente de mirar tan lejos quizás podemos mirar más cerca pasa no sé quizás me alejo un poco de lo que tú decías pero también pasa un poco en la agricultura por ejemplo en Francia que lo hablábamos ayer hoy día se están llamando a jóvenes para que puedan ir a hacer a plantar semillas en las tierras en Francia porque la gente que trabajaba en esos lugares son todos extranjeros son los franceses básicamente y todos ellos volvieron a sus casas entonces pero volviendo un poco al tema del arte claro ¿cómo hacerlo? yo pienso que hay un tema que tiene que ser mucho más local que permitiría que los artistas viajemos menos o viajemos de formas quizás más más ecológicas eso también depende yo si yo hablo por Chile en Chile ¿por qué no existe un tren? digamos si es el país más largo y más recto que yo conozco pero bueno ahí pasamos a temas económicos que tienen que ver con la política de Chile de priorizar los buses y priorizar los aviones y que tiene mucho más poder digamos que hacer una sola línea de tren que podría funcionar muy bien y eso tiene que ver también con la minería con el tema del agua etcétera es muy interesante nada más para comentar rapidísimo no 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 adelante Adrián trabajar con los artistas locales trabajar con los artistas que conocemos trabajar con los curadores curadoras artistas mujeres que están cerca de nosotros y que de pronto también como gestores curadores editores lo que sea no nos damos la oportunidad de colaborar de conocer hay a veces una cuestión como de legitimación que pensamos que siempre que la legitimación viene de afuera la legitimación como artista nos la tiene que venir a dar el curador de la Bienal de Venecia con nuestra legitimación como sí como alguien que se dedica a las artes en general a las artes visuales la tiene que venir a dar alguien que no es del contexto local y muchas veces no nos estamos fijando como tú estás diciendo y creo que tienes toda la razón en los que tenemos al lado y las que tenemos al lado y creo que ojalá que parte de los procesos reflexivos durante esta extrañísima pandemia para nuestra generación porque creo que no la habíamos oído no hemos vivido algo así nunca tengamos esa voluntad ¿no? del encierro a lo mejor volcarnos volcar la mirada hacia esas otras y otros que no están en el discurso oficial del arte y que tampoco buscan estarlo pero que cuyas prácticas son tan importantes y tan valiosas como quien se ganó el león de oro en la guinada o la menciona en la documental me he sido contigo exactamente no sé si Nina quería decir algo Enrique no sigue yo ahora luego intervengo no no yo estoy completamente de acuerdo creo que tenemos que la distancia y pensar en algo un ejemplo muy tonto pero cuando comenzó esta esta charla que para mí comenzó exactamente a las 8 de la noche aquí en Bruselas en este caso a las 8 de la noche toda la gente aplaude a los médicos no sé si hacen lo mismo en México pero aquí fue muy bonito porque cuando comenzó la charla todos mis vecinos comenzaron a aplaudir y yo nunca antes de que esto sucediera nunca había mirado a mis vecinos que están a menos de 50 metros de mi ventana digamos y hoy en día nos conocemos todos entonces yo creo que eso también es algo que debería suceder en el mundo del arte justamente como dices tú Dariana no tiene por qué venir el curador de la Bienal de China o de donde sea a darnos una charla si tenemos hay gente valiosísima que que está al lado de nosotros es como aprender a mirar también de otra forma y yo creo que eso es súper importante en el mundo del arte quizás hay muchos artistas que podrían matarme por lo que yo estoy diciendo pero pero es así nosotros muchos artistas vivimos muchos de viejas pero pero también creo que es muy injusto porque como tú decías también uno yo en mi caso no vivo en Chile yo me tuve que hacer invisible en Chile para que me vieran tuve que desaparecer para que me vieran lo cual es muy injusto porque yo tuve la suerte de irme pero hay otros que no han tenido esa suerte y que quizás son tan buenos artistas son excelentes artistas hay muchos entonces creo que eso un tema como debería cambiar el tema como de comunidad de construir comunidad porque también los artistas no sé si es igual para los curadores pero también pienso que sí trabajamos estamos como en un mundo en donde trabajamos muy sol y eso también debería cambiar de alguna forma bueno ahora no nos podemos acercar a más de dos metros a otra persona pero espero que eso cambie en algún momento pero la idea de construir comunidad y de poder acercarse al artista vecino que está a 100 metros de mi casa en vez de tener que construir algo con el artista que está que hay que tomar un avión de 12 horas y ir a buscarlo pienso que eso es súper importante hoy en día pensar en eso en una construcción de comunidad cercana que es muy honesta me parece mucho más honesto de hecho sí intervengo rápidamente me parece que es muy interesante lo que están diciendo también porque en realidad en esta digitalización pues es intenta es interesante también observar como si hay una digitalización pero al fin los mecanismos de centros no se desdibujan tanto o sea en realidad en esta virtualidad parece que sigan hablando más o menos siempre los mismos mientras pues hay una oportunidad también de ponerse en comunicación desde otros lados y también pues me parece que es interesante pensar en contrapelo la posibilidad de en efecto situarse y situar las prácticas desde una una forma más cercana en términos físicos y también de posibilidades de relato o sea realmente también en el relato de los territorios que ayer estábamos platicando pues ahí a veces este fenómeno de alienación de relato o sea se cuenta algo de entrada por salida de un artista o alguien más que hace esta investigación y que luego realmente no está viviendo este espacio y me parece que las prácticas de los dos en realidad pues hayan reflexionado sobre contextos que han intentado vivir y me gustaría que estuvieran pues platicando un poco de esto mientras también pues hablo a quien está en escucha que también se valen preguntas abrimos algunas preguntas mientras contestan esto si alguien tiene alguna cosa que preguntar que aportar a la conversación pues los leemos si yo los voy se las voy haciendo se las voy leyendo pues y pensar también a lo mejor en volver a una serie de prácticas no objetuales prácticas artísticas no objetuales digo creo que en tu caso Enrique pues tú estás enfocado en el en el video como objetivo que creo que es algo que para esta discusión funciona muy bien como ejemplo pero qué pasa con esta acumulación con esa sobre acumulación de objetos de fetiches también de mercancías del campo artístico hay un lugar un espacio donde se va a acabar acumulando todo eso o sea las bodegas de los museos de las colecciones públicas y privadas serán suficientes para todo ese mercado de objetos que a veces no lo sé ya no quiero porque bueno pues también otra parte de mi práctica está dedicada precisamente a trabajar con las prácticas objetuales del arte pero bueno siento un voz alta más bien en lo que a lo mejor nos preguntan nos comentan algo no sé qué piensas si yo bueno claro yo vengo del mundo del cine entonces el tema como del objeto para mí pasó a ser como una especie de pequeña necesidad de poder tocar algo y también fue también un descubrimiento en términos de volver un poco a las raíces de donde yo venía donde yo vengo que es el taller de velas de construcción de velas de mi padre entonces por ahí pasa para mí el objeto pero para mí el objeto casi no tiene volumen en ese sentido porque en general son velas o son cuadros o cosas muy pequeñas en realidad que son en general muy fáciles de transportar pero claro el tema como de la acumulación la gran acumulación a mí me hace más que nada pensar por ejemplo en las fotografías que yo no sé si las vieron pero hace cuatro o tres días se abrieron las tiendas Zara y todas las tiendas de ropa se abrieron aquí en Europa y había unas colas enormes para ir a comprar es como si no hubiéramos aprendido nada de lo que lo que lo que está pasando entonces no solamente acumulamos objetos sino que creo que acumulamos mucha mucha basura en este mundo y cuesta mucho tener conciencia de eso o sea no sé uno va si vas a Haití y ves los canales que ya no se ve el agua sino que se ve el plástico lo mismo pasa en Cuba porque son países que se han dedicado a sobrevivir que tienen otras necesidades entonces el plástico pasa a ser un tema como de que molesta pero del cual no nos podemos ocupar a diferencia de los países por ejemplo europeos que ya han entre comillas desarrollado un poco el tema del reciclaje etcétera pero en los museos para qué hablar o sea el prensa que hay yo no sé cómo lo hacen los museos en realidad para juntar tanto esculturas piezas tridimensionales bidimensionales cuatro dimensionales que finalmente pasan a a ser parte de una bodega y que no salen de ahí no sé si salen alguna vez no sé si alguien las logra armar después de estar guardadas si hay este tema de lo mientras intervengo mientras igual siempre invitamos si hay preguntas también sobre cosas que ya dijimos sobre cosas que podemos regresar otras inquietudes que puedan surgir me parece interesante pues lo que están definiendo realmente por ejemplo en el fenómeno postbordista de la organización del trabajo pues hay algunos que dijeron que básicamente el artista sirvió como un laboratorio de creación de este sistema económico precisamente al negar al borrar estas fronteras entre un tiempo de ocio un tiempo de negocio y bueno me parece interesante que ahora ustedes se estén planteando precisamente como desde el arte podemos pensar también otras formas de vivir de vivir el consumo de vivir la materialidad de distribuir de redistribuir también la voz yo creo y bueno me gustaría quizás aprovechar para regresar un poco también a lo que están diciendo sobre cuál fue su experiencia en la construcción de relatos contextuales cómo qué sucedió cómo les fue cómo lo hicieron porque creo que es una controversia que se impone en cualquier práctica que intente atarse a un territorio yo escuché un poco cortado así que no estoy muy seguro de cuál era la pregunta perdón no sé si estaba yo pues hablando un poco de las formas económicas y de las formas económicas que desde una práctica artística se pueden reinventar que me parece que han tocado un poco este tema y les estaba preguntando de forma más precisa cómo ustedes han hecho en este modelo que también están proponiendo o sea que sí es importante pues pensar también de dar voz a personas que están viviendo un lugar ¿cuáles han sido las controversias las dudas las formas en la cual han decidido relatar los territorios que han decidido pues representar de alguna manera ¿no? Claro yo creo que en mi caso por ejemplo una cosa indispensable en este proceso de acompañamiento fue el entender bastante pronto que si quería estar de alguna manera más a forma de no sé de cronista de más en una especie de labor periodística de poder anotar todos los hechos que en ese momento estaban ocurriendo en esta región del Estado de México en Atenco y en toda la ribera nororiental del lago de Toscopo una cosa que me di cuenta bastante rápido es que si yo quería de alguna manera documentar este proceso de resistencia yo tenía que estar con la gente acompañándola en todo momento ¿no? en algún momento lo viví más como una especie más que como corresponsal que como etnógrafo que fue muy al principio de que decidí hacer esto pero una cosa que rápidamente pude ubicar y al mismo tiempo en conversación con la gente es que tenía que estar ahí ¿no? yo cuando decidí estudiar el posgrado llevaba yo un periodo trabajando como productora de exposiciones y me había topado con artistas que trabajaban desde esto que se llama arte socialmente comprometido que también es todo un término que tendríamos que empezar a preguntarnos qué tan comprometidas son ciertas labores que los artistas ejecutan y lo que me había percatado es que estos artistas a los que me había tocado producir los proyectos en realidad no estaban haciendo una práctica socialmente comprometida no estaban pasando tiempo con la gente no estaban invirtiendo horas de su vida privada y de su vida pública como artistas visuales en estar con la gente físicamente ¿no? en hablar con la gente directamente a los ojos y entonces todo era una especie como de remanentes de resultados que acababan tomando la forma de una fotografía o la forma de un video o la forma de un registro audiovisual pero que había sido en realidad parte de un momento muy breve y muy corto y completamente constreñido por esos artistas ¿no? y completamente delimitado por ellos en un cierto campo de acción que ni los que estaban afuera de ese muro que el propio artista establecía ni los que estaban adentro podían salir o podían cruzar de un lado al otro pero finalmente el resultado que nos mostraban en las exposiciones era de un proceso socialmente comprometido de largo aliento entonces yo la verdad es que sufrí un poco un shock cuando cuando tuve la posibilidad de relacionarme experiencialmente a partir de producir exposiciones así que decidí que cuando trabajara yo con algún tipo de organización social tenía que estar ahí pasando el tiempo con ellos ¿no? y prestando ayuda de la manera en la que pudiera desde mis propias posibilidades ¿no? y por ejemplo una cosa que me pidió el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra cuando estuve con ellos es que a ver si era posible que ciertos días los apoyara llevándolos de un lugar a otro en mi automóvil lugares muy cercanos en realidad pero a veces tenían que por ejemplo a los juzgados de Ciudad Neza o a los juzgados de Catepec juzgados en Texcoco ¿no? para continuar con sus procesos legales y eso que eran a lo mejor viajes de 5 kilómetros para ellos era prácticamente imposible porque tenían que tomar tres transportes públicos precisamente para poder rodear el lago y llegar y eso les pone un gasto altísimo respecto a sus ingresos entonces cosas como bien sencillas literalmente dar aventones como decimos acá en México a llevar a alguien a algún lado me metieron en una dinámica de poder entablar conversaciones personales con la gente y posteriormente la verdad es que nunca se me solicitó ningún tipo de ayuda que rebasara los límites de lo que yo podía hacer por ejemplo jamás se me pidió un peso jamás se me pidió una ayuda económica siempre era lo que yo podía apoyarlos por ejemplo me pedirían que les enseñara a usar Twitter por ejemplo ¿no? o editar videos cosas que relativamente para mí eran muy sencillas que podía hacer y que eso me metí en otra lógica respecto a la organización y que al final nos terminamos construyendo una relación de mucha confianza que todavía continúa pues ¿no? a través de pequeños mensajes o de saludos a distancia porque pues yo ya llevo casi tres años viviendo acá en Monterrey pero que creo que en mi experiencia es el estar físicamente con la gente y el ponerte de alguna manera a su disposición y eso creo que nivela en muchos sentidos la distinción jerárquica que a veces se establece desde el campo del arte y que no nos estamos dando cuenta que la estamos configurando nosotros mismos sí yo estoy quizás tenemos poco tiempo así que voy a tratar de ser corto pero estoy 100% de acuerdo con lo que dice Arianna y que también en tema de jerarquía a veces tengo la impresión que el artista por decirse a sí mismo artista que en realidad no sé lo que significa realmente se puede tomar puede hacer cosas que los demás no pueden hacer y en ese sentido yo creo que el artista que trabaja con una comunidad tiene una obligación que es comprender esa comunidad estar en esa comunidad no puede no ser de otra forma o sea por lo menos yo no lo concibo y por eso justamente yo vengo del mundo del documental donde a veces en el documental nosotros yo tenía muchas veces la impresión de que íbamos robábamos una imagen y nos volvían sin crear una relación pero un buen documental no es ese eso podría ser un reportaje por decirlo así un buen documental es justamente el que crea una relación y en esa relación después se refleja en una cámara simplemente para poner un ejemplo yo hice un film que se llama Horizonte que fue hecho en Calais justamente después de que Calais que está en el norte de Francia que era un lugar que se había un lugar que se llamaba Sandgate que era un lugar donde llevaban muchos emigrantes africanos para intentar cruzar el canal de la Mancha hacia Inglaterra era como punto digamos fin de Europa y comienzo de Inglaterra ese lugar Sarkozy lo destruyó digamos entonces fue como hacerle un panel de abejas así y todo el mundo salió para todos lados y yo fui y creé en fin yo fui finalmente fui a vivir con ellos fui a comer con ellos hacia la cola con ellos con la comida y todo porque si no no había otra forma de hacerlo y no había otra forma de que yo pudiera entender ese lugar porque yo puedo llamarme o decirme emigrante pero yo no soy un emigrante que ha ido desde África caminando hasta Sandgate entonces yo no puedo sentir lo que ellos han sentido entonces lo que hicimos lo que yo propuse básicamente fue escribir un film y que ellos me ayudaran a escribir que me parecía a mí lo más honesto y lo que hicimos fue un film de amor porque en realidad todos esos emigrantes que están ahí que la gente básicamente en Calais mira muy bien muy de lejos digamos en realidad nunca han sido tipos que no que no saben leer o que no que te pueden robar algo sino que vienen de países en conflictos en guerras que podrían ser el de nosotros también en Chile que podría ser en México que podría ser entonces me parece que hay una el artista de alguna forma tiene una obligación que es de entender el mundo en donde está trabajando porque si no lo entiende quizás puede parecer muy fuerte lo que digo pero no me parece un trabajo honesto claro y evitar esas prácticas extractivas también desde el arte sí totalmente yo pienso que hay un punto que precisamente es importante que es esto de este extractivismo cultural en lo cual estamos y en esta desplazarnos de un lugar en el otro ¿no? de Museo Amparo para todos dice comenta Telema MX dinamitemos el amparo el museo ya no es un lugar para habitar el objeto artístico habita en el atelier o Run Space Artist háblenle a Eduardo Barroa el amparo sí ¿qué piensan? ¿qué piensan? no sé yo soy un artista que pone el museo a mí los museos me parecen que son un buen lugar de encuentro así que no no creo que haya que hacernos desaparecer yo pienso en el amparo como pienso en cualquier museo o sea sí me parece que es un lugar que sigue siendo un lugar importantísimo ayer justo veía con mis alumnos el tema de la descolonización del museo estábamos trabajando Ariela Zulay y hablábamos de bueno ella dice algo muy interesante que es que no se puede descolonizar descolonizar al museo sin terminar el proyecto imperial descolonizar el propio proyecto imperial de sociedad moderna ilustrada con sus orígenes desde la ilustración y entonces hablaban mis alumnos estas fueron palabras de mis alumnos de alguna manera ellos entienden que el museo al enfocarse en cuestiones de carácter educativo de alguna manera lavaba esas culpas coloniales que le dieron origen ¿no? y que por otra parte discutían unos con otros ¿no? por otra parte creo que sí es un valor hay un valor importante en este tipo de cosas este tipo de charlas que por lo pronto se están haciendo en línea y tal para poder a lo mejor conversar ¿no? y unir lazos unir hacer algún otro tipo de vínculos más allá de los que pueden rodear al objeto artístico en una sala en un cubo blanco ¿no? pero yo creo que sí que estos tiempos tan confusos creo que también dan oportunidad para que el museo o los museos en general repiensen su función ¿no? hay museos que están a punto de cerrar por la falta precisamente de públicos ¿y cómo podría fungir mejor o ser mucho más puntual esa parte educativa esa función educativa que al museo le preocupa le interesa ¿no? ¿y cómo ir desplazando de alguna manera a esos objetos o el museo deja de existir sin esos objetos que resguarda? digo independientemente de las definiciones del ICOM y de los institutos internacionales de museos respecto a que un museo tiene que tener una colección propia de objetos para llamarse tal para autodenominarse museo ¿no? ¿pero podremos pensar a un museo sin esas prácticas objecuarias? Claro es un tema que obvio yo pienso que es un tema que no es obvio digo obvio es presente y es un tema que creo que todos los museos están enfrentando ¿no? pensar esta circunstancia nos lleva a repensarlo ¿no? y creo que es importante así como quizás es importante también pensar lo que nos propone ¿no? esta persona que está en escucha y que es precisamente estar pensando también pues igual que se produce en el atelier que es algo que ustedes estaban diciendo que se produce también en la Artis Transpace ¿no? y también pensar pues de qué participan ¿no? porque igualmente en los mismos en el mismo sistema de significados a veces también estos lugares son insertos ¿no? entonces creo que es un momento que creo que fue algo que yo disfruté mucho de la charla pues fue precisamente su cuestionamiento ¿no? sobre cómo repensar drásticamente también la misma práctica artística investigación en este momento yo creo que ya casi se nos va acabando el tiempo quisiera quizás no más escuchar de ustedes una última breve intervención que es precisamente vinculada a la edad del territorio y les preguntaría para concluir ¿no? esta charla ¿cuáles son según ustedes las preocupaciones que también en este momento de pues de de contingencia digamos siguen presentes del territorio ¿no? o que quizás sean incluso agudizados y a la cual debemos de seguir prestando atención yo solo quisiera decir que hay muchos temas que han pasado un poco el olvido con todo lo que está pasando y yo creo que no hay que olvidarse como del tema migratorio de la migración que es un conflicto en el mundo completo como lo viven ustedes lo viven quizás mejor lo conocen tan bien o mejor que nosotros en Chile pero el tema migratorio es algo que se ha dejado de lado y que se ha construido como el tema el COVID-19 se ha hecho que cerrar las fronteras y poner más muros digitales etcétera 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 sea una gran excusa para luchar contra la migración y yo creo que no hay que olvidarse de eso que estamos en un mundo en donde migrar es súper finalmente de alguna forma importante y con eso no quiero contradecirme con lo que digo con lo que hablábamos de que los artistas deberíamos mirar de una forma más local pero hay países que necesitan hay gente que necesita irse donde está que no puede seguir ahí y eso creo que no hay que dejarlo de lado creo que no podemos dejarlo de lado en el sentido de problemas de salud o temas como básicamente ligados al COVID-19 que se utiliza como una excusa para crear por ejemplo respecto a la idea el concepto de territorio pues es una construcción social entonces tenemos que partir de ahí que también el territorio es una construcción social resultado de relaciones de poder pues tanto materiales como simbólicas es también resultado de una producción social del propio del propio espacio que se construye a partir de quienes lo habitan de quienes viven lo rodean de quienes buscan incidir en ese territorio para extraer otros saberes otras formas pero que es a partir también de los afectos de las vivencias y de esos grupos humanos que lo habitan que el territorio se va también configurando construyendo distribuyendo y más bien tenemos que creo que pensar respecto al territorio cuáles son todos esos factores que no son cercanos a él o sea que no son cercanos a quienes lo habitan y lo producen socialmente que todo el tiempo buscan incidirlo ¿no? y que buscan quitar extraer precisamente de él y cómo nosotros desde nuestra práctica podemos abrir esas pequeñas ventanas que mencionaba Enrique para que la gente conozca esos procesos extractivos expropiatorios de territorialidades de saberes de cuerpos ¿no? que en ellos habitan y cómo nosotros podemos ser ese potencial para abrir esa pequeña ventana y que otros se asomen a ella a partir de una publicación a partir de una obra en video y puedan acercarse a esas historias de vida a lo mejor y de alguna manera poder coadyuvar a que esas formas de resistencia a esas formas esas otras formas de ser y estar se conserven ¿no? que no sean arrasadas por la lógica humanitaria del progreso ¿no? yo nada más por último le quiero mandar un saludo a mis comadres y compadres que se conectaron a Laureana a Bárbara a Tania a Rodrigo a Citlali a Aarón a Mónica a Sergio que han conectado a Carlos gracias por escucharlos yo nada más les quería decirles hola que los quiero también Rodrigo nos mandó un texto un mensaje que dice muchísimas gracias a los tres muy leñadora inicialmente se escribió lo autocorrigió charla y luego ya nos dijo llenadora pero me gustó más leñadora entonces así estuvimos pero bueno yo pienso acabamos bueno esta charla con muchas dudas obviamente pero también con algunas cosas que hemos podido poner en el campo y creo bueno que precisamente este programa tiene la intención de trabajar desde la incertidumbre desde la incertidumbre como posibilidad o sea de ponernos en duda y pues les agradezco muchísimo la generosidad de compartir yo me quedo también con esta idea de la ventana de la ventana abierta pensando que algún día también podamos salir de la ventana y bueno agradezco a todos los que han estado en escucha y a ustedes particularmente gracias gracias a ti al Museo Amparo sí muchas gracias a ti al Museo Amparo a Diana gracias gracias a ti chao 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 chico 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 chico